La naturaleza es caprichosa. La muestra de esto la encontramos junto a Francisco entre su rebaño de cabras. A simple vista todo parece normal, pero si nos acercamos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que pasa es que los tiene pegados. Exacto, ni dos ni tres. Hasta ocho cuernos tienen algunas de estas cabras. Su propietario asegura que esta mutación genética ha perdurado durante varias generaciones, siendo ya más de 20 años, en los que algunas de sus cabras presumen de cuernos. Que nacen algunas con cuatro cuernos y otras con cinco y otras con seis. Vienen de una ganadería que ha habido cabras con cuatro cuernos y estas han salido igual que las abuelas y las nietas y todo. Dicen no tener secretos. Sus cuidados se basan en una alimentación a base de pienso y pastos de las praderas de la zona. Eso sí, si hay algo con lo que estas cabras disfrutan, es cuando salen a dar largos paseos por la sierra. Ya cuando mejor viven es en el verano, porque las suelto por la tarde. Hasta ahora están ya aquí, ya sesteando. Vengo por la tarde, las he hecho, vengo, las suelto para arriba, las he hecho arriba a la sierra y hasta otro día por la mañana ya no las vuelvo a ver. Inquietas, curiosas, estos animales nos han acogido con cierto recelo. Aunque Francisco asegura que son muy obedientes y acuden a su llamada. Porque están hechas a mi voz y cuando yo las llamo, pues me hacen como una persona cuando las llama. Como habrán comprobado, aquí no es cuestión de buscar los tres pies al gato, sino más bien de buscar entre estas 200 cabras la que tiene más cuernos. Estos animales han logrado despertar el interés de muchas personas y orgulloso nos lo cuenta su pastor. Y vamos, creo yo que la ganadería que yo tengo ha sido la ganadería que más ha hecho reportaje en Castilla-La Mancha. Nosotros dejamos a Francisco que continúe con el recuento.